Los avances en el estudio y conocimiento de la genética molecular en las últimas décadas han llevado a cabo una revolución en las ciencias biológicas, permitiendo resolver una amplia cantidad de cuestiones como la capacidad de distinguir especies o de determinar el grado de parentesco de individuos y su herencia. A través del ADN presente en el núcleo celular de las palmeras, los investigadores de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria han conseguido detectar un marcador molecular exclusivo y único de la palmera canaria que no se encuentra en otras especies del mismo género, lo que constituye una herramienta fundamental para su identificación inequívoca como palmera canaria. A este marcador lo han denominado genotipo nuclear canario. Asimismo, otras regiones del ADN localizado en el cloroplasto también contienen secuencias específicas de la palmera endémica, sirviendo en su conjunto como marcadores fehacientes de la pureza genética de nuestro endemismo insular. Empleando estas técnicas, el proyecto Palmibrid ha podido constatar la identidad genética de todas las palmeras estudiadas en los palmerales naturales seleccionados de la isla de Gran Canaria, pudiendo asignar su pertenencia a la especie canaria Phoenix canariensis, a la datilera o a su categoría híbrida, determinando así el grado de pureza genética de dichos palmerales. Esto constituye una herramienta fundamental para clasificar y catalogar dichos palmerales como poblaciones naturales que albergan auténticas palmeras canarias y utilizarlas como forma y manera de conservar nuestros recursos genéticos. Saber identificar y clasificar correctamente a Phoenix canariensis y conservar sus hábitats naturales únicos en el mundo nos ayudará a proteger mejor y valorar aún más si cabe el símbolo vegetal de las Islas Canarias. ¡Suscríbete al canal!